Pese a que la Liga MX emitió un protocolo sanitario que deberán seguir todos los equipos del fútbol mexicano en el arranque del torneo Guardianes 2020, el riesgo de contagios de COVID-19 se mantiene vigente en el balompié azteca. Y es que todos los equipos de la Liga MX podrían cometer errores que en el peor de los casos pueden derivar en un brote de coronavirus, pues es complicado erradicar diversas prácticas que tienen los jugadores en la cancha. El gol es una explosión que pocos jugadores pueden controlar y será importante ver si pueden evitar los festejos a los que están acostumbrados, que incluyen abrazos y algunos besos, lo que representa un evidente riesgo. ¿Qué decir de la mala costumbre de algunos futbolistas de escupir en la cancha o como agresión hacia un contrario, situación que representa uno de los grandes problemas que se deben observar sobre el terreno de juego? Hablando de agresiones, en muchos momentos la intensidad de los juegos provoca conatos de bronca, generando peleas cuerpo a cuerpo donde se pueden presentar contagios por la cercanía entre jugadores rivales. Por este tipo de situaciones, árbitros y jugadores deberán estar atentos y tratar de evitar este tipo de costumbres, que aunque son difíciles de erradicar, no son imposibles de evitar. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes